Saludos, bienvenidos a Remedios Caseros Efectivos. En esta ocasión veremos cómo desinflamar la próstata agrandada o inflamada rápidamente con un remedio casero para la próstata que según una gran cantidad de hombres que lo han utilizado puede eliminar los síntomas que dicha afección puede causar hasta en menos de una semana. También conocida como hiperplasia prostática benigna, la próstata agrandada es una afección bastante común en la que la glándula prostática aumenta de tamaño a medida que el hombre envejece y que, como es bien sabido, puede causar síntomas bastante molestos. Aunque no está claro qué causa el agrandamiento de próstata, se cree que podría deberse a cambios en el equilibrio de ciertas hormonas a medida que el hombre avanza en edad. Expertos aclaran que el tamaño de la próstata no siempre determina la gravedad de los síntomas. De hecho, se sabe que algunas personas con próstata ligeramente agrandada pueden tener síntomas importantes, mientras que otras que tienen la próstata muy agrandada pueden tener problemas menores y algunas personas con próstata agrandada no experimentan ningún síntoma. Sin embargo, cuando se presentan, dentro de los síntomas más comunes se incluyen necesidad frecuente o urgente de orinar, orinar con más frecuencia durante la noche, dificultad para comenzar a orinar, flujo de orina débil o que se detiene y vuelve a comenzar, goteo después de la misión y no poder vaciar completamente la vejiga. Ten en cuenta que esos síntomas también podrían ser causados por otras afecciones. Por tal motivo, si experimentas alguno de ellos y desconoces la causa, es muy importante consultar con el médico para determinarla y tomar las medidas de lugar. Ciertamente, si resulta que los síntomas están siendo causados por el agrandamiento de la próstata, existen diferentes tratamientos que el proveedor de salud puede indicar para tratar el problema, pero también es cierto que existen varios remedios caseros que realmente pueden ayudar y a continuación voy a compartir contigo uno que a pesar de ser bastante simple, la gran mayoría de las personas que lo han tratado aseguran que empiezan a sentir un gran alivio a los síntomas causados por dicha afección incluso desde el primer día de empezar a tomarlo. De hecho, muchos afirman que les quita los síntomas casi por completo hasta en menos de una semana. Se trata de una bebida preparada con melaza, también conocida como miel de caña, miel negra o miel de purga y vinagre de manzana. No permitas que su simpleza te haga pensar que no vale la pena tratarlo porque esto no solo funciona, sino que funciona verdaderamente rápido. En cuanto a su efectividad se refiere, aunque los motivos no están muy claros, se cree que se debe por un lado a las propiedades antiinflamatorias y antibacterianas del vinagre de manzana que en conjunto reducen la inflamación en la próstata y luchan contra bacterias que pudieran estar empeorando los síntomas que la próstata agrandada causa, y por el otro a que sus propiedades astringentes contraen los tejidos prostáticos, lo que ayuda a reducir el tamaño de la próstata o a ralentizar su crecimiento al tiempo que el alto contenido de zinc y otros importantes nutrientes encontrados en la melaza, tales como vitaminas del complejo B, manganeso, magnesio y selenio, fortalecen la salud de dicha glándula y mejoran su funcionamiento. Para este remedio, vas a necesitar una cucharada de melaza y dos cucharadas de vinagre de manzana, preferiblemente orgánico sin filtrar, pero si no puedes conseguir ese tipo, puedes usar el vinagre de manzana regular. Para prepararlo, lo único que hay que hacer es agregar los dos ingredientes a un vaso de agua tibia, revolver bien y tomar inmediatamente. Ambos ingredientes se pueden conseguir en supermercados, tiendas naturistas y tiendas en línea. Para mejores resultados, se sugiere tomar esta bebida dos veces al día, una en la mañana antes o después del desayuno y la otra después de la cena o más o menos una hora antes de acostarse. Para resultados más notables, es aconsejable que se tome durante al menos dos semanas consecutivas y de ahí en adelante según se considere necesario o hasta obtener el resultado deseado. Espero que esta información te haya sido de ayuda. Muchísimas gracias por tu visita y hasta la próxima.